Música Estamos viendo la cabeza del remate, Juan. Sí, estos son animales que vamos a poner como abriendo el remate. Son animales de bozal. Lo vamos a poner ahora el 24 de agosto. Vemos aquí dos toros y dos hembras, dos vientres. ¿Qué características en general podemos marcar como diferenciadoras en lo que va a ser la elite de esta venta? Bueno, estos son animales que indudablemente de bozaleros indica que de chiquito lo avanzamos. Y son animales que lo venimos viendo de muy buena genética, que nos viene dando bien a nosotros en nuestra cabaña. Este, aquí hay animales de... Acá hay un toro que va a salir cabeza del remate, que es un hijo de una marca líquida nuestro, que se llama Astillero. Que a su vez es un toro nieto de Ascotatú, que nuestra cabaña nos ha dado muy buenos ejemplares. Este es un toro que está con 950 kilos, que tiene una circunferencia de crotal muy buena, de 44 centímetros. Y es un toro de mucho manto carnicero, ¿no? Y después otro toro que es de origen australiano, el padre, Carinja Harley. Que también es un toro muy requemado, buena anteojera, mocho, lo que se busca, ¿no? Y lo que uno pretende para un animal de bozal. También vamos a poner una vaquillona, hija de un toro nacional, que se llama Capitán. Nieta de Canberra, en la cual tiene una preñez de un toro que ha dado muy bien en la raza, que se llama Bulón. Y lo vamos a poner en la pista como primera en la venta de las hembras. Y vemos también una vaquilla que sobresale. Sí, hay una vaquilla, hija de Carinja Harley, que es muy buena. Nosotros hemos hecho lavaje para nuestra cabaña. Y bueno, también lo vamos a poner en la pista. La constante pasa por la producción de carne. La constante son unos 7.000 novillos que entregan cada año al mercado. Sí, sí, sí. Sí, nosotros somos esencialmente productores de carne. Por eso nuestros toros tienen, somos los mayores compradores de nosotros mismos. Si uno mira el 60, 70% de los toros, los compramos para nosotros. Así que eso es lo que buscamos, ¿no? Producir, como decía Hugo Antonio, tenemos 7.000 novillos que entregamos para Gordo, para Filo. Y bueno, también nuestras vaquillas que sacamos a venta. Y nuestras vaquillas Refugos que salen para Friorífico también, ¿no? Así que esencialmente buscamos ese tipo de animal. Carnicero sobre todo, ¿no? Cuando uno habla de cabaña está hablando del banco, está hablando de la evolución, del presente y sobre todo del futuro. Y aquí ya hay un equipo trabajando también contigo. Sí, y sobre todo, no sé si habrá dado cuenta o observado, son gente joven, ¿no? Que son los que en verdad para el campo, hoy por hoy se requiere de gente joven, de mente abierta, de motor propio. Y estamos incorporando ese tipo de gente, e indudablemente con la gente que siempre está con nosotros, ¿no? Que tiene algunos años y que también hace importante la experiencia de cada uno, sobre todo para estos animales, para mansarlo, para tratarlo y todo eso. Nosotros nos estamos inclinando a hacer la incorporación de técnicos y para lo cual por ahí requerimos de echar mano, por decir así, a la gente de la Escuela Agrotécnica de acá de Mercedes, que es una escuela importante, que siempre está brindando buenos técnicos y con ganas de trabajar en el campo. El norte se ha transformado en la utopía ganadera. Por diferentes motivos, vemos que el futuro de la ganadería está en el norte. Está de los climas subtropicales para arriba. La zona templada es muy difícil que compita contra la agricultura, y menos los vientres. Es decir, que quedan relegados a las superficies marginales. Acá está todo por hacer. El norte argentino está todo por hacer. Y vemos que tiene condiciones espectaculares con respecto a otras regiones. Por supuesto que hoy la tecnología ha dado respuestas y soluciones a la alimentación, da respuestas a la sanidad. Podemos con nuestro manejo ser ambiciosos y generar crecimiento. Pero los proyectos a futuro y las cotizaciones de nuestros cerderos, de nuestros reproductores, vemos que los mejores precios están acá, en el norte argentino. Tanto el NIA como el NO. Nuestro equipo sí es un equipo joven. Uno se siente bien porque, como decías vos, es interdisciplinario. Todos los días crecemos. Aprendemos uno del otro. Y sobre todo le dedicamos, es nuestra forma de vida. Vivimos, nos gusta vivir de esto. Vivimos, todos los que estamos acá, vivimos en el campo. Vivimos en la empresa. Así que la defendemos, la defendemos con nuestra y trabajamos en pos de una mejor ganadería y de última un mejor país. Nosotros somos criadores, criadores de importancia. Hablar de cría y no hablar de genética es nefasto. Esa genética, desde hace 20 años, hemos tratado de producirla para nosotros, que somos nuestros principales clientes de los productos de la cabaña. Y para el resto de productores que vean en lo que hacemos, una imagen que puedan reproducir. Estamos ofreciendo animales de muy buena conformación carnicera, rústicos, vientres que han sido preñados a los 18 meses en condiciones de campo. Es decir que en genéticamente superiores. Estamos ofreciendo para este 24 de agosto reproductores que es para verlos, es para adquirir el Bradford que ha crecido muchísimo en estos últimos 15 años. Y dentro de esto paso el último aviso. A veces preguntárselos por qué. ¿Por qué ha crecido? Porque ha encontrado condiciones en el ambiente excepcionales para adaptación y para producir caridad. Y económicamente es excepcional. Es decir, nosotros logramos la producción a campo que necesitamos en la cría, logramos en la recría tener una producción también de excelente nivel y aspirando a los dos años, dos años y medio, terminar novillos gordos que tienen una salida hacia el mercado interno, a los mejores supermercados. Nosotros abastecemos a los mejores supermercados, como también una opción para poder terminarse y estar a nivel de exportación excepcional. Un trabajo y un esfuerzo que vienen desde hace ya muchas décadas, pero que se sintetizan en esto que estamos viendo. Productos de buena calidad, reconocida mansedumbre, ejemplares que en individuos y en rodeos aportan lo mejor para que también, a propósito de su venta anual, otros productores se beneficien. El 24 de agosto, con Colombo y Magleano, en la Sociedad Rural de Mercedes, Corrientes, el rocío de copra, vende estos productos. Una buena oportunidad para llevarlos. Hasta la próxima. ¡Gracias!